Bueno señores, con la siguiente rola que ya tenemos lista Vamos a entregarles un tema sabroso Muy a la manera del sonido de un carrusel Ahora viene el tema, dice Una de las rolas chingonas Vamos a bailar un tema, se llama mi linda Marisol Para doña Marisol ¡Va a bailar cumbia! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Con pura sabrosura! ¡Chévere que chévere! Gracias carnalito, muchas gracias ¡Bienvenidos! SM18 para el viejo, para el oso, para el Kiki Somar Ese Fernando, Alex y Mickey ¡Siempre para Pichulo! Aquele Castillo Y el amigo Albert TV Castillo Ahí nos vemos el lunes Toda la producción Mamalona Tampelo, Cholubia, Puebla ¡Uey! Antonio Romero Siempre con el carrusel Vamos a bailar Ya llegó la reina de los licuados La chica de los pantaloncitos La única que... La única que era soltera Para José Limpresente Ahí está Ya llegó Yoselín La reina de los licuados Así me dijeron, ¿eh? Súbele, papá Súbele, papá ¿Cómo dicen? Esto se llama la cumbia Marisol Siempre carrusel Para Luis Velázquez José Luis Miranda Filmación Miranda en la colonia Los Ángeles Hola, la gente de California Pura sabrosura Conejo TV Súbele, papá ¡Eh, eh! Es la señora de las fritangas Siento un délmata presente La noche de las narices frías ¡Váusenla! ¿Qué pasó? ¡Vamos a empuje! Ya lo dijo Vicente Fernández Con dinero, sin dinero Y saludos para primero Para la familia Solís Santa Mariana Con fuego es el gomacho Para el Benny Coño y el famoso Estudar Siempre contigo carruselte, mis amores ¡Eh! Súbele, papá ¡Váusenla! Un cosárate presente ¡Ay, mi madre! Un cosárate Para Juan Un famoso caballo Uno, dos y tres Los reyes que van a utilizar Son otra vez Primos de las siete Ya llegó mi carnal El Gendro Morales Y su amor La tuza La tuzita ¡Sabroso! ¡Qué bonita rola! ¡Nomás no me empujes! ¡Ah! Para Jesse Torres Para el famoso Nieves Y el famoso Abispa Toda la banda de Guanajuato Puro papi chulo Carrusel de mis amores La gente de Finlandia El amigo Abre Castillo ¡Way, wey, wey, wey! Ramir el Solidero Ya nos acompaña Puro conejero Puro conejero ¡Qué bonita rola! Pedro Teufle Ya llegó el sonido A Peter Pater Desde Santanita Cozumla Puro papi chulo Pedro Teufle Gracias Yo creo que hay un pañuelo Por nueve mil colores Siempre con el papi chulo Todos los seguidores Toda la chocomanía Un cosárate Para mi carnal El famosísimo jazz Ese duende Sonido me dice ya ¿Ya? Te va la rola Conejo te ve Cumbia Marisol Ahí va Con José Quello ¡Wow! Wow ¡Wow! 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 Si te va la rola Si te va la rola